Yo creo que hemos hecho un repaso a lo que teníamos previsto en esta presentación de la campaña. Quizás ahora es el momento de preguntas de los que están asistiendo a esta presentación si tienen dudas. Y entonces abrimos un poco el chat, como somos pocos, también hasta me animaría a que se presentase directamente y hiciesen la pregunta, porque no se va a colapsar la red. Claro, mejor, ¿no? Si quieren intervenir en directo, mejor, mucho mejor. Así que abrimos un par de minutos para posibles preguntas. Y por otro lado, pues animar a todos los que estamos participando hoy, dar difusión a la campaña, porque cuando más alcance tengamos, quizás vamos a calibrar el alcance también de ese tipo de participación, ¿no? Cómo se pueden involucrar los pescadores y cuáles son los elementos que les pueden motivar y qué enganche, qué motivación, digamos, entienden ellos para seguir apoyando este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, es muy interesante ver un poco los resultados al final de esta campaña y es estupendo que tengamos también la colaboración de la Junta de Extremadura para hacer una campaña de cierre y para dar bastante fuerza también al mensaje de seguir insistiendo en esta lucha de prevención de las próximas horas. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas que nos han llegado por chat que ha recogido, está recogiendo Sara y bueno, si no quiere nadie intervenir, le puedo comentar un poco las preguntas para que un poco entre cada uno, entre el que más sepa de estas cosas, seguro que hay allí varios que sabéis contestarlas, pues si queréis voy leyendo algunas preguntas. Una de ellas es qué especies tienen un plan o un programa específico para su gestión, control o erradicación, qué especies acuáticas se entienden en España, quizás en España y Portugal, quizás sería lo suyo también tener en cuenta a los portugueses. No sé si a lo mejor Francisco puede comentarnos algo o quien vosotros os parezca. Bueno, pues sí, a nivel nacional, el ministerio tiene algunas estrategias desarrolladas de control de especies, y en el caso de acuáticas o semiacuáticas, o especies que tienen cierta relación con el medio acuático, son tres las que tienen estas estrategias. Ningún pez, por supuesto, son el camalote o jacinto de agua, el visón americano, como especie semiacuática, y el mejillón ceca, que, como bien sabéis, pues tuvo un impacto o tiene un impacto muy importante socioeconómico en el caso de la bronca del Ebro. Esas son las especies que a nivel nacional tienen una estrategia desarrollada. Eso no significa que no se esté trabajando en otro tipo de estrategias. El propio ministerio, somos conscientes en Invasagua, que está trabajando en, o ha solicitado trabajos de estrategias centradas en cangrejos y en peces dulces agrícolas. A nivel de Portugal, hay un plan de acción sobre, al menos sobre el cangrejo de río, sobre el cangrejo rojo americano de gestión. También se está desarrollando un plan de acción a nivel de Portugal sobre el siluro, pero como documentos aprobados, creo que solo existe el del cangrejo rojo americano. No sé si alguien... Y luego, pero eso no quita que luego a nivel regional sí que haya algunas regiones que estén desarrollando acciones para la gestión de varias invasoras acuáticas. Pero sí que es cierto, como suele ocurrir con los peces, los peces son un grupo un poco olvidado y en el caso de las invasoras no es una excepción. Si nos vamos a... Tú has comentado, César, en el caso de las especies amenazadas de peces, no tenemos ningún plan, ninguna estrategia nacional tampoco para recuperar especies amenazadas. Efectivamente. Bueno, si queréis, no sé, puedo leer algunas preguntas más que tenemos por aquí. A ver... De cara al registro de especies, ¿qué consideran especies exóticas invasoras? Las que están publicadas en la legislación española, en el Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras, sería esto, nos pregunta si es esto lo que tenemos en cuenta. Entiendo también en la legislación específica de Portugal. Yo creo que en principio, bueno, debemos tener en cuenta las que considera también, las que se consideran a nivel de la Unión Europea invasoras y las que se consideran en España y Portugal, ¿no? Entiendo que sería así. ¿Os parece? Yo puedo comentar algo si queréis, pero, bueno, el tema de las especies es las que están registradas en el módulo de la aplicación, las que en principio, que son, sin duda, las de la lista europea, las del catálogo nacional y catálogo portugués, pero luego hay especies que son claramente invasoras, como puede ser el carpín, que no está incluido en el catálogo nacional, ¿no? Y tampoco está en listas europeas. Es decir, sin embargo, la red europea sí que las tiene registradas, ¿no? En esa aplicación. Es decir, hay un listado que se basa principalmente en la información que hemos generado en InvasAqua, en esas listas de exóticas y exóticas invasoras, y que incorpora especies que están en catálogo, pero alguna especie que otra de las que no están incluidas en la animativa. Pero son, sin duda, especies exóticas con un carácter invasor. Muy bien. Voy a terminar otra vez. ¿Veis un momento? Sí. Aquí hay un tema, digamos, burocrático. Sí, porque si estamos en este concurso, se usa la de Asin, que registradas o ampliamos en el módulo ibérico muchas especies, pero si por suerte o, mejor dicho, por mala suerte, se detecta una especie nueva, no se podrá registrar. Será muy interesante, pero los participantes tendrán que comunicarlo directamente y a lo mejor ya hay que hacer un premio especial, ¿no? Fuera de la app. Bueno, por la opción a través de otras especies, de incluir una nueva, lo que pasa que ya el proceso de validación tendría que ver los expertos si es o no es y de qué forma, pero sí hay opción de meter una que no esté. Bueno, al hilo de esto, también es una cuestión bastante oportuna el aclarar esto por si, bueno, pues eso, tenemos ese campo de otras especies que, bueno, pues ahí habría un proceso efectivamente de identificación y seguramente no seguiría la validación convencional de las especies que están en la lista de la app, ¿no? Pero nos preguntábamos también cómo se puede reportar especies de otra manera que no sea la app, ¿no? Porque podría haber personas que, por lo que sea, no puedan, no tengan, no quieran utilizar la app, no ya para el concurso, sino para la campaña en sí o en general para, digamos, para la alerta temprana frente a las especies exóticas invasoras. No sé si haya alguna, a lo mejor, de alguna comunidad autónoma que quizá nos pueda comentar algo sobre esto, ¿no? O alguien de vosotros que tenga esa información sobre cómo se reportan casos de observaciones de especies exóticas invasoras fuera de lo que es una aplicación como pueda ser esta, ¿no? Directamente con las autoridades competentes que entiendo que serían en principio los organismos ambientales, las comunidades autónomas, ¿no? Quizá. Vuelvo a contestar algo si queréis, pero luego paso la palabra a gente de CIVIC que aquí, que puede... Pero bueno, nosotros, digamos, desde el proyecto existe la plataforma que antes han comentado Caterin y Lourdes de la Carta Ibérica de Invasoras y hay un mail del propio proyecto y de la propia carta a través de CIVIC para poder lanzar la información ahí. Pero el ministerio tiene incluso un mail para indicar registro de especies exóticas invasoras. Es decir, y cualquier registro se puede hacer a través del ministerio y luego, normalmente, todas las comunidades autónomas también tienen algún contacto a través de sus plataformas o telefónico para ese registro. De hecho, ya os digo, creo que nosotros, por ejemplo, los códigos de buenas prácticas que estamos desarrollando en el proyecto, que todos están descargables, viene esa información de forma específica de cómo podemos, a quién avisar, ¿no? En el caso del MITECO, el mail es buzón-sgb-miteco.es, pero más que destacarlo aquí, ya os digo, os invito a que descarguéis algún código de conducta de los que hemos desarrollado en el proyecto Life InvasAqua, que están todos disponibles, y en todos ellos aparece un apartado que es cómo avisar sobre la localización de una especie exótica invasora, al menos a nivel de ministerio, ¿no? Tanto en España como en Portugal. Muy bien. Bueno. O puntualizar, perdón, Lourdes, incluso el 112 es una herramienta, el teléfono, digamos, está disponible y el ministerio recomienda usar el 112 para dar registro de cuando te encuentras un animal exótico en el medio silvestre. Claro, esto está muy diseñado para, bueno, esos grandes mamíferos o un reptil, etcétera, ¿no? Pero que el propio 112 te tiene que derivar, o debe derivar esa información a las comunidades autónomas, a los responsables de comunidades autónomas para que actúen. Porque lo normal es que si hay un registro, se actúe en relación a ese registro. Muchas gracias, Chisco. Buenas tardes. Sí, sí. No sé si, mira, bueno, yo soy José Luis Vargas, trabajo en el CEDES, que además dentro de poco vamos a tener una reunión con alguna persona de vosotros, de UICN y de Life InvasAqua, con el tema de IVERMIS, ¿no? Bueno, que nos veremos dentro de poco. En relación con esto, quería añadir que en el caso de encontrarte una especie invasora, a lo que también, a perdonar que tenía tapada, tenía activado el vídeo y tapada la cámara, lo siento. Quería decir que, bueno, que como sabemos, por tema de competencias medioambientales, que la mayor parte de ellas corresponde a las comunidades autónomas, los agentes medioambientales que trabajan en la naturaleza son una buena referencia para reportarles en el caso de especies exóticas invasoras que creamos que nos habíamos encontrado. Y luego también sabemos que tanto los organismos de cuenca, confederaciones hidrográficas, tienen sus propios agentes medioambientales en el dominio público hidráulico, que también son personas a las que se les puede reportar esto. y en costas hay personal equivalente a la que también se les puede reportar esta situación. Al final, pues como decía Francisco, va a ser el ministerio, a través de la parte de biodiversidad, el que va a recibir toda esta información. Pero digamos que esas otras fuentes son receptoras de este tipo de información. Nada, era para añadirlo nada más. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que tenemos que abrir todo tipo de vías, porque bien que es una campaña que está muy dirigida a un concurso de pescadores y que queremos que hagan uso de una aplicación, sobre todo para ver el valor que la ciencia ciudadana pueda aportar en ese contexto, pero evidentemente otro tipo de herramientas que no sean tan digitales también pueden funcionar, sobre todo para la alerta, la prevención. Toda esta información que habéis aportado puede ser también muy útil para los que nos están escuchando y cómo vamos a difundir toda esta información. No sé si no hay ninguna otra pregunta más que añadir. Yo creo que podríamos... Ah, bueno, mira, Diego. Hay una pregunta por ahí. Hola, hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. ¿Se me ve ahora? Sí. Yo soy estudiante del máster en ecología de la autónoma y la Complutense y también soy aficionado a la pesca deportiva y me parece muy interesante la plataforma para hacer el concurso de pesca y tal, pero creo que va a ser complicado porque noto un enfrentamiento entre la administración y las asociaciones más conservacionistas y el sector de la pesca deportiva sobre todo involucrado en las especies exóticas invasoras. Yo creo que César lo ha reflejado bastante bien, pero no sé, yo creo que sería interesante ponerlo en la mesa esta percepción que tengo porque yo creo que falta un mayor apoyo de la administración a veces. Siento cuando voy de pesca que se toman medidas pero en un papel y luego a la hora de involucrarse en el territorio encuentro el embalse bastante vacío de vigilantes, etc. Entonces, yo no sé qué os parece mi percepción como estudiante y como pescador, pero bueno. yo creo que tu percepción es muy correcta, pero bueno. Creo que a ver si se llama alguien a contestar un poquito más en detalle. Bueno, no sé, yo puedo comentar algo. Realmente es un tema muy complicado, muy difícil, efectivamente. Tenemos escenarios de pesca abiertos con múltiples especies invasoras. No tenemos una capacidad de vigilar, de controlar el aprovechamiento que se hace de esos recursos, incluso autorizado, como para hacerlo de lo que no está autorizado. Es decir, que la capacidad en ese sentido es muy escasa en relación a la dimensión que tiene el problema. por tanto, por eso, bueno, yo he destacado un poco el tema de la información y la sensibilización porque es clave y efectivamente también es clave porque de momento es una batalla que tenemos absolutamente perdida, creo, con una grandísima mayoría de pescadores, ¿no? Desde lo que pasó con el Real Decreto de especies invasoras, bueno, nosotros estuvimos incluso en un pleito judicial con esto, tuvimos una sentencia, hubo una campaña muy importante, muy reactiva por parte del sector, digamos, más de la pesca más asociada a las especies exóticas, pero es verdad que ese sector es que es muy importante dentro del mundo de la pesca, ¿no? O sea, claro, ha habido una implantación de especies exóticas invasoras que se han implantado para con ese motivo, con esa intención y, bueno, pues la ciudadanía pescadora lo ha comprado y eso ha sucedido desde hace mucho tiempo, ¿no? Viene de muy atrás el problema y, bueno, tenemos un poco que creo que tenemos que revertir la, por lo menos un poco la mentalidad, ¿no? Ese es un poco sería el reto también de campañas como esta y de todo lo que podamos hacer en el futuro. Sin embargo, pienso que ya no sé, o sea, que solamente para el hecho de gestionar el problema lo que tenemos es que ponernos a gestionar. Por eso es tan importante que existan realmente planes que se actúen, que haya algo en marcha porque a partir de ahí pues podemos ejemplificar, podemos demostrar cosas, podemos demostrar que se puede, a lo mejor que se puede controlar, que se puede introducir ciertos elementos de, por lo menos de control, no digo ya de erradicación de algunas especies pero por lo menos de control. Sí, bueno, yo creo que la erradicación es prácticamente imposible, ¿no? Pero se podría empezar por que estas, la administración y el enfoque más científico y conservacionista empiece a cooperar con estos pescadores en los que yo en parte me incluyo y que no quieren colaborar con la comunidad científica. Yo es que estoy entre la espada y la pared, ¿sabes? Porque me encanta la pesca y la ciencia. Pero al no querer, yo creo que no colaboran porque hay unas normas que van en contra de esos intereses y que quizá podemos encontrar la manera de que todos caminemos en la misma dirección. Se podría delimitar zonas en las que se permite la captura y suelta de invasoras. En otras no, por su interés desde el punto de vista ecológico. Puede, yo que sé, esa es una medida que creo que es fundamental para que no haya un enfrentamiento. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, ahora han mencionado un tema que fue crucial en esta, digamos, en este enfrentamiento, en esta polémica que es el tema de, no la suelta, sino la captura y la devolución de capturas en pesca. Claro, nosotros, por un lado, claro, esto es complicado porque en principio la pesca sin muerto, la captura y suelta se entiende como una medida de protección de los recursos. Nosotros siempre lo hemos entendido como una medida de gestión, pero es cierto que esa manera de esa práctica se ha ido extendiendo al ámbito un poco del respeto al pez, ¿no? O sea, si digo respeto al pez puedo decir respeto al reptil o respeto al mamífero, respeto a lo que sea, ¿no? a cualquier animal y con independencia de su origen, del lugar donde está, de si es exótico, de si es invasor, de todo esto, ¿no? Entonces, nosotros seguimos pensando como defensores de la pesca sin muerte y seguramente de los primeros, de las primeras entidades que empezamos a hablar de esto en España, ¿no? Seguimos pensando que la pesca sin muerte es una medida de gestión, ¿no? Pero también es verdad que respetamos la idea de que, bueno, pues alguien no quiera practicar una actividad como la pesca y no quiera matar un pez que captura, ¿no? Y eso yo creo que nosotros creemos que es entendible sobre todo cuando esa devolución de ese pez es más un acto moral que un acto práctico. Me explico, o sea, cuando resulta que tú estás en un embalse con miles de carpas, por ejemplo, y tú, pues, tienes que sacrificar esa carpa porque la normativa te obliga a eso por un motivo seguramente más moral que práctico y real porque esa devolución por supuesto no va a ningún lado porque entre otras cosas los pescadores deportivos o recreativos no podemos ser, no podemos actuar en el control de las especies exóticas invasoras oportunistas y extendidas en ámbitos en aguas abiertas ¿no? de envases por ejemplo es completamente absurdo pensar que el pescador puede ser un agente importante en ese control ¿no? Por eso hay un debate hay una polémica importante nosotros lo planteamos en nuestro informe porque creemos que bueno había un equívoco con todo esto y realmente claro es complicado hablarlo y tratarlo con los pescadores y te lo dice alguien que también en un determinado momento puede pescar un black bass y sea pescar un black bass o un lucio entonces sí es un tema bastante complicado que no hemos yo creo que hasta ahora no hemos podido o sabido encaminar en la sociedad digamos hay una disociación muy grande entre el mundo de la pesca que está enfocado en mayoritariamente las especies exóticas invasoras y lo que es la ciencia lo que es el conocimiento lo que es lo que suponen las especies en términos de impacto de pérdida de biodiversidad hay un gap Sí, creo que has apagado el micrófono sí sí, perdón lo que decía que hay una brecha muy importante entre estos dos mundos ¿no? sí bueno pues por completar por completar un par de puntos porque es un tema muy interesante ese debate Diego que ha sacado gracias sin duda digamos la gestión de las invasoras igual que cualquier cuestión de gestión ambiental se basa en solucionar conflictos digamos es decir y la sociedad de momento tiene bueno unos requerimientos en el caso hay pescadores como bien ha comentado César bueno muy conscientes del problema pescadores como pueden ser los integrantes de esta asociación muy conscientes de la problemática de las especies nativas etcétera pero luego hay otros pescadores que te demandan la pesca de ciprínidos exóticos o la pesca del vaso o de lo que sea digamos y eso es lo que demanda la sociedad es decir nosotros realmente investigadores representantes de ONG estudiantes que estamos hoy aquí somos realmente algo muy diferente a la demanda de la sociedad entonces tenemos que trabajar en pro de solucionar esos conflictos no como bueno por un lado lógicamente desarrollando herramientas como las que has comentado hay que hacer la normativa más flexible hay que permitir quizá ideas como las que has lanzado que las lanzaba en ese en ese trabajo de 2018 2019 es es muy interesante en el proyecto Invasacua estamos intentando desarrollar unas recomendaciones más generales pero bueno ese tipo de ideas que hacen más flexible la normativa el funcionamiento es algo a implementar pero sin duda a largo medio largo plazo el tema está en cambiar la percepción social en cambiar la o en una sociedad más informada sobre el problema es decir eso siempre va a ayudar a la gestión es decir este tipo de proyectos como Invasacua como he intentado trasladar antes esto nosotros va a ser solo un grano de arena pero es fundamental cambiar la percepción social porque yo no he hecho no creo que cambiemos el sentir de muchas asociaciones de pescadores actuales pero quizá sí que cambiamos el sentir o esa percepción del problema de los nietos de esos pescadores y a medio largo plazo hay que ir en esta dirección porque es un problema y hay que gestionar ese problema entonces bueno por ampliarte un poco el debate yo a los estudiantes que doy en máster y doy asignaturas de gestión siempre les lanzo un poco la idea de que bueno tenemos que ser constantes y aunque el problema de hecho las normativas sobre invasoras son muy recientes la europea de 2014 la nacional el catálogo de 2013 es que estamos iniciando el camino digamos hacia la gestión de invasoras en general es algo que está en sus primeras fases y hay que persistir y no desilusionarse porque la desilusión es el amigo de la mala gestión es decir entonces bueno pues hay que trabajar en generar información cambiar percepción sensibilizar creo que esta idea de este concurso es muy interesante y todo lo que podamos hacer desde invasar para darle difusión pues creo que puede ayudarnos en esa línea bueno Chisco Diego muchas gracias creo que es un debate muy interesante que requiere un largo recorrido todavía que por bueno no es objeto tampoco de esta presentación pero que tomamos nota para seguir indagando de cómo podemos encontrar esos puntos de encuentro porque realmente hace falta mucho diálogo para ver si es posible hacer una progresión de políticas que sean aceptadas por todos los sectores poco a poco y para eso se requiere bastante diálogo y por supuesto toda una base de concienciación que vaya acompañando para que la sociedad tenga más datos de por qué estas especies invasoras tienen ese impacto y luego pues también todo el mundo se responsabilice de la parte que corresponde en cada momento yo agradecer muchísimo la participación hasta las siete y media ha estado muy interesante sobre todo esta última parte de discusión y animamos a que todos los que colaboran con Ríos con Vida y todas las redes en las que estamos trabajando de manera directa en directa participen en la difusión de esta campaña sin más agradecer a todos y a todas vuestra presencia y nos convocamos para próximas campañas y el evento de conclusiones de quién será el próximo ganador y a ver cómo va a ser resultado un poco la experiencia de cuántos registros conseguimos en este mes esto va a ser una colaboración muy interesante que nos va a ayudar a aprender de cómo poder hacerlo mejor en las siguientes ocasiones ¿verdad Tessa? Sí, eso esperamos desde luego estamos ilusionados a ver si tenemos algo de participación un poquito de suerte también y nada pues ahí a registrar especies amigas y amigos pues muchas gracias y buenas tardes que paséis buena hora a vosotros buenas tardes gracias hasta luego chao 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 Gracias.